¿Qué onda, protetores? ¿Cómo están? Hoy les traigo un video interesante. Como vieron en el título, me voy a comprar el Club Fortnite que salió ya hace como 50 meses y pues hasta ahora me lo voy a comprar. Quería comprármelo anteriormente, pero pues como estoy ahorrando para un carro y sí, o sea, estoy gastando ahorita para comprarme el Club Fortnite. Así que, pues nada, este es el Club Fortnite que está aquí, que bueno, no lo pueden ver. Pero vamos a comprarnos el Club Fortnite que pues va a venir con el pase. Como dije, el video anterior estaba dividido pues en dos partes. La primera es al video anterior y esta es la segunda parte. Pues nada, este, ¿cómo explicarlo? O sea, este video va relacionado a comprarme el Club Fortnite junto con el pase. Voy a grabar comprándome el Club Fortnite, echándome una partida con las skins del Club Fortnite y otra partida con las skins, bueno, con las skins porque solamente voy a tener una del pase. A lo mejor en tres partes el video, ¿quién sabe? Así que, pues nada, en lo que nos metemos aquí en la compra, volvemos. Volvemos. Vamos a volver, aquí está, como lo pueden ver, se puede ver cargando. Y tenemos el Club Fortnite, a ver qué nos dan. Tenemos la skin. Le damos a equipar, 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 equipar. Siguiente. Tenemos el pase de batalla. Y tenemos mil pavos, así que le damos a aceptar. ¿Qué más nos va a dar? Nos va a dar el Club. ¡Qué pendejo! Nos va a dar el pase de batalla, que es la skin. La de nivel 1 y 5 estrellas para gastar en lo que yo quiera. De 5 estrellas, que valga. Así que le damos a aceptar y nos vamos a la computadora. Igual, no olviden usar el código SoyRasePro en la tienda de Fortnite para comprarse el pase. Muy bien, ya estamos aquí en Fortnite. Como ven, aquí está nuestra hermosura de skin del Club Fortnite. Vamos a ir al casillero. ¡Wow! La verdad, se ve espectacular. Me encanta desde que la vi. Me encantó. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya se la compraron? ¿Se la quieren comprar? Así que, ya saben, código SoyRasePro en la tienda de Fortnite. Bueno, buscamos partida y volvemos. Muy bien, ya estamos aquí en la partida. Espero que esta vez no se me bajen los FPS. Como ven, se ve bien cuando cae. La verdad, me gusta la estela. Creo que no le queda. Espero encontrar alguna. Muy bien. A ver si en esta partida me puedo hacer una victoria. Aquí será mi primera victoria. Me he jugado dos partidas. ¡Ay, me voy con los lobos! Dos partidas. Que la primera fue tratando de grabar esta. Y la verdad, me fue del asco. No la partida, sino el lag. Los FPS y todo. Y no, la verdad, no quise traerles ese contenido mejor. Quise grabar otra vez. Y disfrutar así de esta partida. Hermano, aquí hay uno. ¿What? Va a estar abajo ese vato. O está arriba. Bueno, hermano. Uy, casi le doy a ese... Te espero aquí. Uy, la cagué. Uy, hermano. La andaba cagando su machín. Pero soy experto. Ya, ya, ya. Soy experto aquí, ¿eh? Mira, es que ahí viene otro. Uy, casi me la parto. Pero bueno. ¿Todo bien? Ey, no hable con ese vato. ¿Qué me da? Está cabrón, ¿eh? Uy, casi le pego. ¿Qué me das? No me interesa. Uy, epa, epa. Ey, hermano. Ey, hermano. Casi se me bajan los FPS, hermano. Vámonos de aquí. Tengo... Ah. Con este ratón ya estoy... Perdiendo. Digo, o sea... Cuando quiero elegir un arma... Se me hace difícil, güey. Pero bueno. ¡Ostá! Uy. Casi me parto mi Merry Christmas. Pero a ustedes, ¿qué les parece la skin esta, eh? La verdad, a mí me encanta. 10 de 10. Me encanta. Me encanta. Aparte de que me salió un poco cara, la verdad, me encanta. O sea, no le pongo peros ni nada. 100% me encanta. Ya que hay un cofre. Ah, me la parto. Los cofres son vida, ¿eh? O sea, los cofres son vida. Porque son, ¿cómo se dice? Son experiencias, papá. Son experiencias. Y a mí la experiencia me importa. Y me importa mucho. Pero me importa ganar. Que eso es lo que quiero ahorita. Espero poder hacerme una victoria en esta partida. Llevamos una kill. Que, ¿qué me está pasando? Ay, mandugando. Escuché gente atrás, ¿eh? Pero primero, ahorita, agarramos los cofres. Mira, usamos esto. Y ya usamos un chamo grandote. Está cabrón, ¿eh? Aquí estoy bien concentrado. O sea, quedan 43. Yo quiero ganar sí o sí. Nada de que, ah, nada, ni más paloma, no. Quiero ganar. En la anterior partida no gané. Ni en la anterior de la anterior tampoco gané. Y espero en esta mínimo, mínimo, quedar entre los 10 mejores. Con eso me doy por bien servido. No hay gente por aquí. No se ve nada. O los gráficos se ven así. O se me olvidó quitar el modo rendimiento, ¿eh? Que puede ser eso, ¿eh? Que puede ser eso. Que no tenga, que no lo tenga configurado bien. Por eso estos bajones y estos gráficos que se ven así. Pero bueno, no es lo importante. Lo importante es que no quiero que me dé laje, ni que me trabe, ni nada al momento de yo estar jugando. Que todo vaya muy bien. O sea, que pueda matar, que pueda jugar. No hay nadie por aquí. ¿Sabes qué? No sé. Allá hay gente. Voy a tratar de irme a los chingazos, ¿eh? Por acá miré gente. No miré gente, pero miré que estaban construyendo. Y por allá voy. Primero, munición. Que es lo más importante. ¡Cierro! ¿Y alguien se está curando aquí? Ya lo vi. ¿Cómo te atreves a irte, hermano? Desde después que te quité 100. ¡Ay, güey! ¡Ah, papá! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Andamos on fire, hermano. Y un vato me estaba viendo. ¡No, papá! Con esta skin me da superpoderes, ¿eh? ¡Oh, vengase para acá! ¡Vengase! Ahí está. Creo que me quedo con esa. ¡Oh! Bueno, es que... No sé cuál quedarme. Y sí. Muy fácil, hermano. ¡Uy! Me quedo con esta. Y... Todo bien. ¡Vámonos! Vamos a ver a esta zona que no he descubierto. ¡Uy! Esa fallé. La fallé. ¿Qué? ¿Dónde vienes, hermano? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Ya te vi. ¿Quieres engañarme o qué? Pues sí lo estás haciendo, ¿eh? A la cagué, güey. Uy, la cagué. Sí, güey. Me mató. ¡Uy! 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 ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Dame chance. Dame chance que me cure, hermano. En serio, dame chance que me cure. ¡Uy! ¡Uy! Ha de estar llorando sangre ese, men. Fue una batalla súper... ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Fue una batalla súper épica. Y la verdad, mis respetos, hermano. Me diste pelea. Te di pelea. Peleamos muy bien. ¡Ah! Madre, iba a ir a... A la zona. Bueno, a donde está la parte negra. Pero la zona viene de allá. Así que hay unos vidrios. Quedan 16. ¿Será que puedo hacerme un... 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 Una victoria? ¿Crees que aquí pueda ser mi primera victoria? No lo sé. No lo sabemos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Ahí hay plomazos. Estaba tocado. O mi puntería es la más chingona. ¿Qué quieres? Tú también. Tengo para ti también. Te me voy a necesitar. La caída y ira un poquito más arriba. Bueno, pues espero les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y comentar. Si te gustó la partida, dale like. Si te gustó la skin, también dale like. Si te gustó todo, dale like. Así que yo soy Rasek Bro. No sabes... No olvides usar el código que está aquí abajo. Soy Rasek Bro en la tienda de Fortnite para comprarte este club. Cualquier club, cualquier cosa. El pase, lo que tú quieras. Así que yo soy Rasek Bro y nos vemos hasta la próxima. Bye.